Hola, hola, bienvenidos a SkewDefense, en primera persona bienvenidos conmigo chicos y acaban de meter una nueva actuación bastante grande con muchos esquivitos y aparte metieron al G-Man que cuesta muchos millones de puntos, vamos a estarlo probando y también metieron una unidad Cameraman, el Cameraman Reaper que básicamente iría con puntos de Halloween, entonces también vamos a estarlo viendo Sin más, vamos a comenzar y acá estamos dentro del juego, entonces acá tenemos en el inventario, vamos a ver las nuevas unidades y es que básicamente tendríamos, vamos por acá, tendríamos al Cameraman Upgrade Reaper, uff, que se ve una locura, ahorita vamos a estarlo viendo, que un suscriptor lo tiene y vamos acá con el G-Man que vale 5 millones de puntos, vamos a estarlo comprando Quitémonos estas unidades que ya estuvimos subiendo en otro video y vamos a comprarnos al G-Man, ahí lo tenemos, G-Man número 375, equipamos, que locura, uff, cuántos millones, 27 millones de puntos, una locura, Cap Toilet, acá lo compramos, equipamos, quería la nueva unidad, este Larbuff Toilet equipamos, este Nudo Toilet también equipamos y este Katana Mutant Toilet equipamos, listo, bastante genial, acá ya nos faltaría como este Reaper Y vamos al modo Endless, vamos a ver, Endless Mode, acá, normal, invitamos, ahí está, vamos entrando, acá ya el suscriptor se colocó al Cameraman Reaper, que es, digamos, la unidad, una de las unidades más difíciles de estar consiguiendo porque los puntos ya los tendríamos, vamos acá, vemos lo Ready Vemos que el menú también estuvo cambiando demasiado, acá podemos ver estas flechitas también, miren las unidades como se estarían viendo, estuvo cambiando, me gusta como se ve en este momento Y vamos a meterle velocidad acá, ya se mueve muchísimo más rápido, uff, acá que tendríamos Reaper Camera, ahí podemos verlo como estaría atacando Vamos a estar colocando nuestro Dancing por acá, me gusta el nuevo menú que tenemos, se ve como muchísimo más actualizado, mejoramos, ahí está bien Esta actuación se estuvo demorando bastante para estarla sacando, listo, acá tenemos a los Great Reaper, wow, wow Wow, ¿qué es esto? Se ve bastante fuerte, tiene una capísima, ahí estamos rellenando puntos, acumulando algo de puntos Vamos con el primer Ski, wow, es gigante, acá lo tendríamos, vamos a estarlo mejorando, miren esta bestia, wow, es gigantísimo Y eso que es el más barato, ahí vamos reuniendo puntos, ahí estamos farmeando todo lo que podemos Acá está el Reaper también subiendo de nivel, está en nivel 1, miren las estadísticas, el DPS, el daño, el cooldown que tendríamos, el rango también que es bastante grande Vamos por acá, están mejorando a esta bestia, ahí tenemos a este Camaraman, a este Skiwi y Toilet también dándolo todo Olía a 43 en un segundo, vamos volando, por 4 de velocidad, miren, oh, ¿esto de quién es? Y al parecer este Reaper cada daño que hace, tiene como una pasiva especial, acá la tenemos Y es que básicamente cada daño que hace a los Skiwi, pues estaría aumentando un 10% su daño, listo, es una locura Acá ya le da el liofueguito, está muy obvio, y acá tenemos, oh, miren, miren, va sacando Goblins también, que van atacando Uf, está subido al máximo, oh, ¿qué es eso? Acá tenemos, ah, lo que vería este Toilet, ¿qué es esto, wey? ¿Qué es esto? Es tremenda ola Vamos ahorita con otro Skiwi, vamos a colocarlo por acá, y sería el Cat Skiwi, mirenlo todo bonito Mejorémoslo, ahí estaría al máximo, el Cat Skiwi se metió por allá Al parecer va atacando a larga distancia, se mueve como si fuera un glitch Se va atacando rápidamente hacia el centro Vamos con el otro Skiwi, vamos a ver, tenemos otro Titán acá Wow, es súper musculoso, lo machiamos y estaría atacando con los rayos láser Miren esta locura, acá tenemos la granja de Halloween también, que no la habíamos visto Ahí podemos estar, al parecer da como más vida Ah, no, 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 va sacando lo que diría, ok, Farmer acá Esqueletos, Jack, fantasmas, mazos, bueno, de todo Miren esto, como va atacando la granja de Halloween Y ahorita vamos a sacar también a la bestia, ya tenemos al Reaper acá dándolo todo Que está demasiado épico, vamos a sacar a la bestia, G-Man Vamos a ver si ya tenemos los puntos suficientes Wow, miren esto Es una locura Oh, animación Animación Miremos esto Uf, ahí estaría llegando Uf, ¿dónde está la bestia? Oh, acá Miren esta locura Vendamos esto Quiero dejarlo solo Para ver todas las habilidades que tendríamos Que completa locura lo que tenemos acá Uf Miren como se está estallando esto Wow Acá lo tenemos, tremendo G-Man Wow Es que no cabe ni en la pantalla Está en nivel 0, podemos estarlo mejorando Vamos a venderlo Y quiero colocarlo otra vez Pero como por acá, más lejos Para ver realmente Ah, es que se mueve Se va hacia adelante Vamos a mejorarlo Uf Acá tenemos el daño DPS de cuántos millones Puño de cuántos millones Combo de cuántos millones Y arma láser Podemos controlarlo Ahí lo estuvimos mejorando Y ahí lo llevaríamos al máximo Oh, miren esta bestia Podemos controlarlo Hace rato no controlábamos A un Skibi Uf Vamos acá Vamos a controlarlo Oh, miren eso Miren eso Uf De loco Vamos a ver qué habilidades tenemos Uf Vamos a ver Tenemos con Shift Golpe Ok Con G Ataque de núcleo Control Uf Movimiento Arriba Abajo Ok Con T Ah, el ataque está automático Vale, vale Ok Vamos a ver Puño serio Boom Uf Acá puñito normal Control Alt Ok Ok Ok, quemamos Con T Uf Nos sacaron Cuidado Vamos Volvemos Volvemos Con T Ah, ok Es un busteo Nos movemos súper rápido Hacia adelante Ok 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 Con espacio Volamos Y con Shift Bajamos Vale, vale, vale Esos serían los ataques Realmente El que me gusta Es puño serio Se ve así Todo brutal Uf Con Shift Tiene más personaje A ver Nos quedamos calvitos Volveríamos Y continuaríamos En la batalla Estamos en la oleada Número 99 Es una locura Lo que tendríamos Acá Entonces ya me hagan En los comentarios Pero es que tal Estuvo pareciendo Las nuevas unidades Me parece que el cámara Reaper está demasiado fuerte Y tiene un diseño brutal Y el G-Man También está demasiado Pueroso Wey Se trabó el juego Nos va a sacar Roblos en cualquier momento Es una locura Entonces si les gustó El video Y si divirtieron bastante Pueden un grosso like Acá O se puede suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que hicieron Literalmente Pueden ir a la campita Para no perderse ningún video Pueden compartir Este video con sus amigos Por lo que les va a gustar Y sobre todo Se van a estar emocionando Demasiado Con la nueva actuación Que tenemos En SkiDefense Yo ni en persona Y no olvides En el siguiente video Y Chao 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 Chao